Hemos ido a buscar un nuevo depa, así que vamos a ir despejando muchas dudas como cuánto tiempo nos vamos a quedar, cuánto no, si mis sobrinos se quedan con nosotros. Cambiar de aires, siempre viene bien. Y wow, mi amor, ¿no estás nerviosa? ¿Otra mudanza? Otra mudanza, ay, may. Pero qué gastronomía que tiene Michoacán, eh. De locos, eh. Me encanta. Familia, me he pedido un pollo placero espectacular. ¿Qué te parece, mi amor? Me está gustando mucho, mucho, eh. Un platillo súper completo. Muy buenas, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos un vlog súper, súper emocionante y sobre todo súper especial para nosotros porque vamos a tomar una serie de decisiones muy importantes para nuestras vidas que tienen que ver con la familia, con dónde vamos a vivir, con cuánto tiempo vamos a estar aquí en México, cuánto en España. ¿Qué vamos a hacer? Pero antes, miren lo que hay aquí. Felicítame, es mi cumple. Feliz cumple. Saludcita, porque es mi cumpleaños. ¿De quién fue el cumpleaños, amorcito? De este señorito. De este señorito, está aquí conmigo, me está viendo más guiar, ¿eh? Si parece un gran danés, está gigante. ¿Usted seguro que no es un niño adulto ya, un niño ruso de esos enormes que mienten con la edad? Que no soy un bebé normal. ¡No me digas! ¿Usted no tendrá ya 15 años? Mi Mateito pequeñito. Qué cosa más linda. Qué bien se porta, mi amor. Fue el cumple mes de Mateo y compramos unos globitos, una tartita y una velita para soplar las velitas. Yo creo que eso lo veréis en el blogcito de hoy porque queríamos tener también fotos y recuerdos familiares de cada uno de sus meses. Primer año de vida, ¿no? Primer mes en México, Mateito. Una entrevista, ¿qué tal se lo ha pasado? Muy bien, me lo he pasado muy bien. Amo a mi papá, Cris. Y a mi mamá Carmencita. Y no me gusta, me esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va por aquí? Muy bien, arreglándome. ¿Qué te ha pasado ahí arriba? ¿Qué me ha pasado? No sé, veo algo raro, como un nido de pájaro. Yo también tengo un nido de pájaro, de hecho. ¿Estás emocionada por lo que vamos a hacer hoy? Sí, pero tendréis que seguir viendo el vídeo, ¿eh? Es muy interesante. Y cómo no, mi sobrino, ¿qué habéis visto? ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Eres idiota o qué? Bueno, qué joven. ¿Y sabido o qué? ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Y iba a decir, ¿habéis visto los cuentos de las mil y una noches y todo eso? Que hay uno en el que para ver quién es la princesa ponen un montón de colchones y una judía abajo y la que duerme incómoda es la princesa. Pues no teníamos sitio donde guardar el colchón del güerito, que el güerito ya se ha ido. Y lo hemos guardado aquí debajo. Entonces duermen en una cama de un metro, ¿eh? Pero bueno, Chad, es la buena. ¿Sí? Mola bastante, ¿eh? ¡Eh! Todo, salida. Bueno, hoy vamos a tomar un montón de decisiones muy importantes. Lo hemos estado debatiendo en familia. De hecho, hay veces que nos da como un poquito de vértigo y tenemos como un nudito en el estómago. Son decisiones también un poco difíciles. Pero ya las vamos a tomar aquí, Jimi, amasito. Exacto. Así que, bueno, seguid viendo el vídeo, que va a ser un videíto muy interesante. Hay chismesito, obviamente. ¿Cómo no? Y yo sé que el chisme gusta siempre. A mí me encanta vivir del chisme. Me dicen la metiche. Uy, ¿qué le ha entrado, Hipo? ¿Qué le ha entrado a usted, Hipo, mi vida pocoñera? ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Cómo se balancea usted? Por cierto, esto, familia, que estáis viendo aquí, fue un regalo de Germán y de su familia. Así que, un besito para Germán. Muchas gracias. A nuestro Mateito le encanta. Y algo muy importante. Vino Francisco, otro amigo. Trajo este regalo que no lo hemos abierto todavía. Porque quería abrirlo con vosotros. Es un regalo que me dijo que lo tuvo desde antes de que naciera. Así que, vamos a ver. Ah, por cierto, antes, por los comentarios, feliciten a Mateo por su cumplemes, primer cumplemes aquí en México. Así que, todo el mundo, a desearle feliz cumpleaños y a cantarle las mañanitas. Y ahora, vamos a abrir este regalo. Mira, mira, mira. Está súper bien envuelto. Muchísimas gracias, Francisco. Para quien no lo sepáis, Francisco era un seguidor, se ha convertido en amigo, que nos llevó en su taxi a las pirámides de Teotihuacán. Y lo pasamos súper, súper bien. Y a la triple manía. Nos llevó a la triple manía. Gracias a él, pudimos ver la triple manía y la lucha libre con mis sobrinos. Nos hizo un montón de regalitos en su momento. Y se acordó de Mateo. Así que, muchísimas gracias. Hemos tenido unos días como locos. Entonces, no hemos podido... Mi amor. ¿Qué es? Voy a tu lado. Mira, vamos con Mateito. Mateo, esto es para ti. La play tiene un conjunto. Ay, pues es para mí. ¿Qué es lo que he visto? Un conjunto de Nike. De cuatro piezas. Pero Mateo, ya vas a hacer el porte con un mesesito de pie. Mira. A ver. Hola, Mateo. Qué lindo. Ay, que tiene de todo. Toma. A ver. Toma. Ostras, ¿es un cambiador? ¿Es un cambiador de Nike? No, no. No tengo idea. Es como una mantita. Anda. Mira lo que es feliz. Esto es para ti, cariño. A ver. Ese será como lo de vestir. Mira, perfecto para su edad. Cariño, mira. Ay, mira. Mira. Sí. Gracias, Francisco. El gorrito. Qué lindo. Muchas gracias. Qué divertido. Qué divertido. Y ahora tiene un poco lo mismo. ¿Cómo sabes que es para ti? ¿Eh? Monstruito. Pues muchísimas gracias, Francisco. No hacía falta. Un besete enorme para ti. Esta es la hospitalidad mexicana. Muchísimas gracias. Estábamos el día del cumplemés de Mateo aquí en casa. Sonó el timbre y era él. Y nos trajo eso y un pastel que está... Mateo no se lo ha podido comer. Pero la mitad del pastel ya voló el primer día. Madre mía, qué bueno que estaba. Y bueno, aquí están mis sobrinos preparándose. Ya estamos casi listos. ¿Y qué vamos a hacer? Me robaste la gorra. Sí, lo roba todo, ¿eh? Me roban todo, ¿eh? Bueno, familia. Mientras las chicas se terminan de arreglar, que ya les falta muy poquito, os voy a contar un poquito la situación actual. La situación actual es que estamos a 8 de noviembre. Por cierto, es su cumpleaños de mi hermana, Teta, Susana. Un besete enorme. Ojalá prontito vengas por México y podamos vernos. Sé que tienes muchas ganas de conocer a Mateito, a tu sobrino. Y que echas mucho de menos a tus hijos y a tu hermano y a tu cuñada y a todo. Así que un besete enorme, Teta. Te queremos un montón. Punto y aparte. El 4 de diciembre se nos acaba la renta de este departamento. Y tenemos que tomar una decisión. Y hemos tomado la decisión de... Redoble de tambores, amor. Quedarnos a vivir aquí. ¿Qué? Así que hemos ido a buscar un nuevo depa que vais a venir a ver con nosotros. Vamos a apagar la señal. Vamos a enseñároslo. Es muy bonito. Y ahí pues vamos a empezar una nueva vida con nuestro Mateito, ¿verdad? Sí, papá. Sí que quiero. Oh, my God. Esto va a ser épico, papus. ¿A que sí, mi amor? Sí, estamos muy ilusionados. Ya pues esto ya lo hacemos, o la visita lo hacemos en modo de chismetito para vosotros. Es la segunda vez que lo vamos a ver nosotros. Y bueno, espero que os guste, que lo disfrutéis. Que yo sé que los vídeos así como más personales de vida también os gustan mucho. Aparte de todos los planes que hacemos por aquí por México. Y pues eso que nos comentéis por los comentarios cositas. Ah, me encanta la cocina. O estos muebles no sé qué. O no sé cuántos. Que vayamos ahí armando un poquito de conversación por los comentarios. Así que vamos a ir despejando muchas dudas como cuánto tiempo nos vamos a quedar, cuánto no. Si mis sobrinos se quedan con nosotros, si los echamos de una patadota. Ya vamos a ver todo, así que vamos para allá. Bueno familia, vamos a salir ya. Mateito ha decidido que quiere comer ahora mismo. Le estamos dando pechito y fórmula. La fórmula es Good Start y la verdad es que le está yendo súper súper bien. Tenemos que ir rápidamente a sacar dinero para poder pagar la confianza y todo eso. Y cómo no, llevamos la horita en el culito. Bueno familia, os quería comentar que a mí siempre me encantan estas cositas de cambios de casa, volver a mudarnos, decorar, organizar, poner las cositas en su sitio. Me hace mucha ilusión. Qué raro. No sabíamos... Eso suele ser muy estresante. Sí, es estresante pero como que no sé, me encanta ese tipo de cositas. Ya nos habíamos adaptado al pisito que teníamos pues por aquí por la zona y me estaba gustando mucho pero es cierto que el cambio de aire siempre es bueno y pues me hace mucha ilusión porque tiene bastantes muebles, o sea está amueblado el piso que vamos a ver. Ya machito, tengo un bicho en el ojo, ¿me lo quitas? Sí. Gracias. Tiene muebles, la casita que vamos a ver, los muebles son muy chulos, son bastante de nuestro estilo. Van a ser unos muebles que creo van a crear o generar polémica porque es como que no a todo el mundo puede ser que le guste pero a nosotros sí nos gusta ese tipo de decoración y así. Como que se parece un poquito... A ver, si tienes menos de 100 años no te va a gustar pero a nosotros nos gustan las cosas así. Igual si eres un poco joven como nosotros que somos jóvenes... A lo mejor no te gusta, a lo mejor no te gusta pero bueno. A nosotros sí, el barrio nos parece también encantador, está todo caminando que es un puntazo a favor y además pues tiene algo que el pisito que tenemos por aquí no tiene y es que el aparcamiento está dentro del propio edificio lo cual facilita mucho pues a la hora de bajar a Mateo, de bajar la compra, el aparcamiento. Eso me encanta, pero sí, como que cambiar de aires siempre viene bien, me da ese busterrinín en las manos. Oye, no es una decisión fácil porque encima hay que firmar contrato, es un contrato bastante largo. Hemos decidido que sea Ciudad de México el sitio desde el cual pues establecer nuestro hogar. Casi ya no lo ha contado, casi no llegamos. Oye, que lleva tu sobrino el GPS. El GPS, sí, Dizan es el que nos va a perder hoy y tenemos que pasar antes por el banco pero es lo que os decía que pues estamos como muy nerviosos también pues porque... Da vértigo hacer algo así. Se nos acaba este contrato y empezar otro nuevo pues han sido miles de dudas. El miramos aquí, miramos allá, compramos aquí, compramos allá y si sacamos esto y si hacemos lo otro y si salimos un poquito de la ciudad y si no, han sido tantas decisiones que tomar. Exacto. En un sitio como México que tiene mil sitios guays para vivir, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Morelia, desde donde venimos. Gracias. Entonces, ha sido muy difícil tomar la decisión pero bueno, nos vamos a animar, la vamos a tomar. Esta decisión acarrea cosas que no os podemos contar ahora pero en breve vais a tener las noticias por el canal y bueno, tienen que ver con muchas cosas. Yo creo que vais a alucinar. Estamos hablando en código morse, porque no se ha entendido nada. Lleva muchas cosas y decisiones, tiene que ver con muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó? Mi Mateito se está quedando sopa, que sí, mi amor. Le encanta ir al pedacito. ¡Ay, Mateo! ¿Qué pasa, Morelia? ¿Qué niño más viajero? Tu niño muy viajero desde su primer mes, mamma mía. Ya nos habla un poco con su idioma. Hace... La tuya por si acaso. Ahí dice, papá, te huelen despierta. Empieza a decir cositas. Luego intenta ponerse de pie y no puede. Luego se pone largo. Luego, bueno, ¿no? Es un amor. Cada día está más despierto. Sí, cada día está más despierto, más grandote. Ya hay mucha ropita de bebé que no le está empezando a quedar. Que ya le ves justito, pues, el calcetín, el mameluco. ¡Uf! Y eso quiere decir que está creciendo. Cosa que es muy positiva, pero... Que crezca más un espátil. Quiero tener un bebé durante mucho tiempo. Que no pase esta etapa tan bonita de cuando son recién nacidos. Que a mí me encanta, la verdad. Uy, 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 que te he pillado, ¿eh? Es que justo de esta tienda fue donde me probé los vestidos en la expo. De novias de España. ¿Te apetecería ir a mirar vestidos de nuevo? Obvio, y más contigo. O sea, a ver. ¡Qué guay! Estaría muy guay. Pues si queréis este tipo de contenido también, decídnoslo por los comentarios. A mí también me apetece ir a ver vestidos contigo. A mí me pareció una experiencia espectacular. Me hubiera probado... Me probé tres... ¡Cuarenta! Para cada... Cuarenta vestidos me hubiera probado, de verdad. Me gustó mucho la experiencia, ¿eh? Está muy guay. Sí, yo creo que a la gente también le gustó mucho verte vestida de novia. Se hicieron una idea y como que empezó a materializarse eso de que te vas a casar pronto. Sí. Así que dejen de mandarle mensajes extraños a mi sobrina, porque ya tiene marido, ¿vale? Es el güerito. Güerito, no le manden nada. Pues familia de camino nos hemos dado cuenta también de que tenemos un parquecito súper bonito aquí al lado, que se llama Parque Hundido. Sí, es enorme. Esto es como mi pueblo, literalmente. ¿No? Está muy bonito. En dos calles. En Ciudad de México cabe su pueblo entero. Bueno, es como la carrilla que siempre hacemos, ¿eh? Pero la verdad. Es la verdad. Hay que ser sincero. Pero sí, mirad, está todo súper verdecito. Tiene una zona también para niños, con juegos y demás, cosa que es un puntazo a favor, la verdad. Y creo que es uno de los parquecitos más grandes también de la Ciudad de México y más bonitos. Carlos, nuestro guía de confianza de Ciudad de México. Ya sabéis, siempre nos acompaña, nos da tours. Y bueno, disfrutamos de la compañía mutua. Y ya nos ha dicho muchas veces, tengo que llevaros al Parque Hundido a explicaros un poquito la historia y lo que hay detrás, de todo lo que esconde, porque es enorme, o sea. Pero enorme es enorme. Nosotros vemos una porción pequeñita aquí. Pero bueno, la gente que seáis de Ciudad de México, me lo podéis confirmar por los comentarios de que es un sitio precioso. Por lo que podemos ver así, rapidito, mientras pasamos, pues me encanta. Aquí estamos, entrando. Ya hemos llegado también. Y vamos a verlo, a ver qué tal. Hasta la entrada me parece súper bonita. Tiene como dos salones conectados con la cocina. Y los muebles son infinitamente como nos gustaría a Carmen y a mí. Sí que tiene bastante luz. Sí. Ahí aparcaríamos el coche. Encima tiene dos plazas de parking gigantes ahí. Lo veríamos desde aquí. Tiene mucho adoramiento de la luz de cara. Y las cortinas están integradas todas. Ay, mira. No me había fijado en eso. Tiene el saloncito número uno y saloncito número dos. Y donde haremos bailes de TikTok porque no hacemos nada. Tiene el espejo. Las mesas, tanto la de tomarse el café o lo que sea, como la de comer. Muy bonito. Muy bonito. Y tiene un medio baño ahí. Enséñanoslo tú, mi amor. Ah, voy, voy, voy. A ver. Medio baño. Súper lindo con el espejo. El trono de la reina o el rey. ¿Yo? Estoy yo. Después tienen por aquí lo que es la cocinita abierta. Para que nuestro chef de pollo, que es Izan últimamente, nos cocine el pollo aquí con los... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ey, aquí pasa una... ¡Guau! ¡Ostras! Tú sabes que yo tengo una tabla de estas de hierro fundido. Bueno, dos para este fogón. ¿Ah, sí? Sí. Luego te la enseño. Está en la otra casita. Luego, por aquí tiene como la zona de la lavandería. El chismesito. Y el levanta de tabla peitorial. Exacto. Secadora, lavadora. Es un puntazo. ¿Y qué tiene todo esto? Es un puntazo. Sí, para dejar pues cositas... No sé, como que la zona, el cuartito de lavado, siempre es importante tenerlo para... Tenerlo todo escondidito y bien puesto. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Eh, Nerea. ¿Cómo ha pasado el agua? ¿Tenemos agua? Se ha enchufado el termino. Tenemos agua. A ver, ¿nos enseñas el otro saloncito? Sí. Es este que me parece una maravilla. Porque tiene como aquí la zona de té también. Ostras, no me había fijado. De hecho, le pregunté a Cris, ¿tiene televisión? Y sí, tiene ahí. Y también tienes esa zona, pues por si quieres leer o lo que sea. Sí, es como más retirado. Dos habitaciones, es bastante, muy ancho esto y tiene mucho espacio aquí. Y mirad, esta pared, nunca había visto algo así, pero es muy bonito. Es muy bonita esta pared. Y para nuestro gusto está muy bien decorado, sinceramente. Sí, es una de veras gigante. ¿Sí? ¿La has abierto? Sí. Me encanta. Y el congelador también. Ah, super. Hay que haber mucho pollo congelado. Pero lo que se nos va a olvidar siempre es descongelarlo. Sí, siempre. Porque siempre nos olvida descongelar pollo, ¿verdad? Mira, aquí podemos guardar el aguerito también. Esta es la habitación principal, el master bedroom, que se llama. Y tiene pues una cómoda, tiene televisión también. Esto que no recuerdo bien el nombre, pero esto es como muy famoso. Es para los trajes y todo eso. Es un burro, ¿no? Pero no es un burro como tal. Bueno, igual sí que es un burro. Sí, pero parece eso. La camita de corazón. Y esto es un vestidor que es enorme. Mira, entrad, chicos, y así nos ven a todos. ¿Y sabe lo mejor? No pongas broma aquí. Mira. Te pones una tabla aquí arriba y vive otra arriba. Sí, ¿verdad? Ahí vive el güero, escondido. Hay mucho espacio. Pero sí, o sea... Y lo bueno es que tienes para guardar la ropa y zapatos y todo. Y aparte tienes trastero abajo. Sí. Que también es un puntazo. Y dos plazas de aparcamiento. Sí. Y ahora vamos a pasar al baño. El baño creo que es la parte que más me gusta. El baño es enorme, por cierto. Aquí, Nerea, entra perfectamente. ¡Ah! ¿Habéis visto que tiene presión, no? Vale. Qué bueno. Oye, esto... De acuerdo, de acuerdo. Es que he visto un interruptor y digo, este interruptor, ¿para qué será? Aprobarlo más fuerte. ¿Qué tal? ¡Puah! ¡Pucha, qué guarro! No habla mi pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Esto? No lo sé. A ver... Un gel, o sea, ¿qué es eso? ¡Uh! Sale por los dos lados. Me he mojado en mi dedo. Creo que hay bastante presión, ¿eh? Me he mojado. Madre mía, cariño. Yo siempre te he mojado. No pasa nada. Mira, la toalla seca. Las toallas seca. Bueno, aquí tiene un armariete. En la zona del baño. Para guardar cositas, guardar cositas. Vernos en el espejo por las mañanas. Nuestras caras. ¡Ostras! ¡Ah, mira! Esa era la luz que quería enchufar. ¡Hostia! Tiene luz también dentro del baño. Un tato. ¡Qué guay! ¿Verdad? Ahí te pones el rojito. La de esa y ya está. ¿Tú qué sabes? Música sensual. Claro. Con música y todo. Me llaman Romeo. ¿Es que sea por la otra plataforma que tenemos? ¿Cuál? ¿Cuál? La segunda. ¡Ay, qué fuerte! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Os gusta o no? Sí. Hemos ido a ver el baño. Este es el cuarto de matrimonio. Me encanta. Tener como las lucecitas aquí para leer. Las dos son súper bonitas. Tenemos como el internet aquí. ¡Ah, está aquí! ¡Qué bien! Pero mira, el mueble, cariño, para que veas que hemos ido para atrás en la sociedad. Los muebles de ahora son todos peores. Mira el mueble que ya tienes sueños. ¡Ostras, que se mueve! Para poner, y súper ligero, para ponértelo a tu gusto. La televisión. ¡Mamma mía! Estos muebles así ya no se hacen, ¿eh? No, desde luego que no. Ahora se viene la parte de un lado, la parte de otra. Y te la montas tú encima. Es un buen... ¿Esto se llama sinfonía? ¿Cajonera o no sé? O la cómoda, muy bien. Y tiene ocho cajones, la cómoda. Con tus peaces. Por cierto, suelo de moqueta. Suelo de moqueta. Y una corriente de airecita muy buena. ¿Estáis viendo que brisita? Sí. O sea, porque de ahí a ahí, como que corre el aire. De esta parte. A ver, yo no he visto el ropero. Perdónenme, porque estaba hablando un poquito. ¡Ah, y dos partes! Sí. Y mira, abre eso. ¡Guau! ¿Esto se puede saber? Está duro, ¿eh? Está duro. Para los zapatos, para que no me los tengáis por ahí. Exacto. Que lo tenéis por ahí todo. ¡Perdón! Que tire los zapatos en la entrada. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por dos, dieciséis. Dieciséis, treinta y dos. Los que ha traído Neriano Cabenet. ¡Oh, mira, para los vaqueros! ¡Oh, qué bien! ¡Qué chulo! La verdad. Esto se mueve así, ¿verdad? De lado a lado. Vamos a ver si Kripa ha pensado lo mismo que yo. ¿Quieres entrar al baño? Espera, espera. Y te lo señores. Este es el mismo. O sea, está por duplicado. Sí. ¿Y a ver el baño? De hecho. Tiene para todas las toallas para guardarlo todo bien. Todos los cajones. Me encanta esto. Sí. Dios. Esto es un maquillaje. A mí no. A ti no te gusta porque salpica la pizza, ¿no? Sí. Ya. ¡Oh, mira, para maquillarte! ¡Qué lindo! Coño, lo has visto solo él. Yo no lo he visto. Yo tampoco. Para maquillarte. Te lo puedes poner a la altura que quieras. Soy poco observadora. Y aquí. ¡Oh, para tu madre mía! Mira, Tete. Espera, espera. Es que piensas igual que yo. Espera, espera. Tiene extractor. Sí, ahí arriba. Para la humedad. Cuatro enchufes. El toallero. Y la parte de dentro. La ducha. Tiene una luz ahí. ¡Uy, se enchufa solo! Ah, no, la he enchufado ya. Es muy grande, ¿no? Muy grande. Para dejar los jabones y todo. ¿Qué harías tú con esa luz? ¿Enchufarla? Sí. No puedo decir ninguna luz. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Para este color? ¿Para qué? ¿Para hacer el edificio? ¿Para ver? Hay más cosas en la cabeza que eso, ¿eh? Sabía yo que era algo más raro. Pues, me encanta. O sea, nuestro cuarto me parece súper completo, mi amor. ¿Cómo se llama este tipo de instrumento? Lámpara grande. Lámpara de pie. ¿Puede ser? No lo sé, yo. Yo es que yo siempre llamo lámpara. Me encanta el armario. Esta es la segunda habitación. Tiene un armario empotrado, que se le llama al menos en España. Dos camitas. Y tiene esta parte tan linda, que es como una zona para escritura, lectura. Esta parte a mí me gusta mucho. Y tiene pues ventanita, luz natural. Y también corre bastante el aire. Sí. ¡Oh, me pasa el cajón! Aquí tienes de todo. Y lo que me gusta es que el armario es espacioso, porque el que tenemos ahora, pues la verdad es que es un poco chiquitito. Sí, sí, es más chiquitín. Y no nos cabe toda la ropa. Sobre todo a mí. Sí. Bueno. El corazón. Un corazón parecido a los de... Pero esto... Y también tiene un baño. Un baño más, o sea, tiene dos habitaciones, dos baños y un medio baño, que aquí se llama. Un baño de invitados. Este baño sí que tiene ventanita. Es muy moda, ¿eh? ¿Sí? ¡Wow, es dura! ¿Te gusta duro? Sí. ¡Wow, pues esto es súper duro! ¡Conchocito duro! Mira, pruebo ahí y verás. ¿A ver? Un súper duro. ¡Otia! Es duro, ¿eh? Sí, sí que está durillo, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta por ver? Con la presión del agua me he mojado. Pero bueno, sí, la ducha también, súper grande. Bueno, aquí para guardar cositas, que eso siempre viene bien. A mí el detalle de la ventana es... Me parece un mutazo, tipo, con ese ventilo y todo. Me parece súper importante. No solo para cuando haces tus necesidades, sino cuando te duchas con agua caliente y lo dejas todo con vapor. Para que el vapor se vaya, te abres la ventanita y te olvidas también. Pues sí. Mateo ha decidido estrenar la casa por primera vez. Bueno, por cierto, ya hemos dado toda la documentación. Van a hacer el estudio. ¿Alguna vez, cariño? ¿Alguna vez? ¿Así lo quieres? Claro. Van a hacer el estudio y, pues, al final de la semana tendremos una respuesta. Estoy prácticamente seguro de que va a ser sí. O sea que... ¡Habemos casita! Tenemos que celebrarlo, ¿no, chicos? ¡Sí! Vamos a celebrarlo yendo a comer. Los chiracines, por favor. Oye, pero, ¿por qué es como un desconjuntado hoy, eh? ¡Qué desconjuntado que va mi hijo, eh! ¿Por qué va a ir desconjuntado? Porque tiene los pantalones militares a juego con esto. No, los militares se los pusimos ayer. Sí, ayer. Ah. ¡Ay, vaya! ¡Miren quién se ha dormido en las manos del papá! ¡Mateo! Familia, estamos camino de buscar un sitio para comer. Y tengo unas mariposas en el estómago. De saber que ya hemos firmado para otro año más aquí en México. Nos encantaría comprar algo, obviamente. Nos encantaría. No tenemos el dinero todavía para poder comprar algo. Entonces tenemos que rentar. Ni modo, no pasa nada. Espero que nos sirva todo este año y ojalá tengamos la suerte de poder comprar algo en algún momento. Vamos a seguir mirando con tiempo. Vamos a buscar terrenos también para poder construir, a lo mejor, para que no sea tan caro y no salga más barato. Y una renta, pues, durante todo este año, o sea, un año más viviendo aquí, pues, nos va a permitir darnos ese tiempo, pues, para seguir cumpliendo metas y sueños. Mi sueño sería tener nuestra casita en propiedad aquí, desgraciadamente, pues, no podemos ahora comprarnos una, pero ya llegará todo, llegará. Y, wow, mi amor, ¿no estás, no sé, nerviosa? ¿Otra mudanza? Otra mudanza. ¡Ay, mai! Sí, sí, estoy nerviosa. Me ha hecho mucha ilusión volver a ver el visito. Me encanta. O sea, se reconfirma que nos gusta mucho, que está todo tal y como, pues, nos gustaría. Que es una renta, no pasa nada. De hecho, nunca hemos rentado como tal, así, ¿no? Más que en Guadalajara, cuando estuvimos allí. Pero así en nuestra vida, digamos, nunca hemos rentado, siempre hemos sido propietarios, ya sabéis, nuestra casita de España ya es nuestra. Y, pues, una nueva aventura, un nuevo año, nuevos proyectos, que muy pronto también os contaremos. Espero que os hagan ilusión, igual que a nosotros. Y que, no sé, ¡ay! ¡Qué emoción! La verdad, ¡qué emoción! Y ahora hay muchas dudas, ¿no? Por despejar si quedarán mis sobrinos con nosotros, mis sobrinos volverán a España. Ya no van a volver nunca más a España y a hacer aquí una nueva vida, ¿no? Son muchas las cositas que vamos a hablar también. Y, ¡guau! ¡Guau! Estoy muy contento. Solo puedo decir que muchas gracias, familia. A todos los que nos seguís, que hacéis todo esto posible. Que todos lo estamos pensando en nuevos y nuevos proyectos para el canal. Para entreteneros, para divertiros, para animaros en esos ratos que tenéis para vernos. Y que muchísimas gracias por hacer todo esto posible. Así que, ¡os queremos mucho! A ver, ya hemos encontrado sitio para comer. Vamos a comer unas ricas tortas o platillo. Porque aquí también hacen como platillos, también hacen desayunos. Todo como muy mexicano. Pero antes de empezar, de pedir, de comer, vamos a llamar a su mamá, que es su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? 47. 47 años. Su mami, Susana, la hermana de Griegues. Así que, a ver, a ver. Vamos a ver si lo... ¿En España serán las 11 de la noche? Sí. 10 y media. ¿Agarrará el teléfono? Sí, ¿no? Uy, quién sabe. No lo coge. No te contesta. Tu mamá se olvidó de mí. Ahora sí. ¿Tú me ves bien? Tenemos dificultades técnicas. Ponlo en llamada normal, a ver si así mejora la calidad. Vale, vamos a intentar llamarlo con el móvil de Cris. A ver si... Ahora sí. Era tu móvil. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué? ¿Aquí te venía siempre? A ver, a ver. ¡Hola! ¿Qué haces fumando? ¡Hola! Que tu hijo ya se lo ha dejado. ¡Tu hijo se lo ha dejado! Dice, ya, pero yo no. Tú también, tú tienes que dejar. ¡Feliz cumpleaños! Que no te lo ha dicho nadie de esta mesa. ¿Sí? Estaba esperando yo también a eso. Coño, a mí me corta mucho la cámara. Y sin cámara el otro día la llamaste igual. ¿Cuántos son? 40 y... Bueno, no, 50 ya, ¿no? ¡Chis, chis, chis! ¡Chis, chis, chis! ¡Jajajaja! Me han comprado la estiradora, todo chica, súper chica, que me lava y de todo. ¿Qué más? Me han comprado la raiva. ¿Te agafas? Unas gafitas. ¡Ojo! ¡Ojo! Comprado un peine que seca el pelo y mi oligua. ¿Un peine que seca el pelo y todo? Una conplonia, dedos de la cabana. ¡Ojo, eh! Sí, ya está. Hostia, sí que te has portado bien, ¿eh? ¡Felicidades! Yo ya lo sabía, estaba esperando a felicitarte ahora en vídeo. Mira quién te va a felicitar. Mira quién te va a felicitar. ¡Mate, Mateito, qué bonito! ¡Qué bueno, es muy bueno, ¿eh? Mateito te dice que felicidades. Mírenlo. Está enorme, ¿eh? Míralo. ¡Madre mía! Mateo cumplió hace dos días su primer cumplemes. Cumplió... Sí. Cumplió un mes el día 6. O sea, hace dos días. Tu agua y una coca. ¿Qué es normal? Eh... Y para él una coca con hierro. Una velita, unos globos. No hubo una fiesta, pero... Sí, lo celebramos así. Lo celebramos así. Por cierto, tengo una noticia que darte. Acabamos de venir... Acabamos de venir de mirar una casita para quedarnos aquí. ¿A ir a ir? Sí, bueno, también vamos a ir allí a España, obviamente. De hecho, vamos ahora, en breve. Pero se nos acababa el contrato el 4 de diciembre. A ver así. Y hemos agarrado un año en una casita súper chula. ¿También tú estabas ahí? ¿En el sitio que yo he visto o no? ¿O es otra? Es otra. No la has podido ver todavía, pero la hemos grabado para que la vea. Y vamos a tenerla todo el año. Y si te organizas el año que viene, puedes venirte unas semanas a despejarte. Sí, 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 quiere decir. Y lo pasamos bien, hombre. Tus hijos, bueno, no se lo están pasando mal. No. Mira, me he dejado de fumar. Pesa tres kilos más. Mira, tu hijo dice que ha dejado de fumar y pesa tres kilos más. ¿Qué tal? ¿Viste? ¿Viste el regalo de boda que le hicimos a tus hijos? Sí, cariño, me encantó un montón. ¿Sí? Sí, pero bueno, iremos a España y los elegiremos y todo eso, obviamente. Es importante sacarlo, ya está. Pues me tendrás que venir a México. Me tendrás que venir aquí a México. ¿Por qué ir a México? Dice que se va a México, ¿eh? No, te lo pasarías muy bien. Esto está una temporadita, lo podemos durar y... Y súper bien. ¿Qué me ha pasado a mí? Mira. Mira, mira, tres semanas... Tres semanas... Y llevo cinco meses. Dice Eizan que mira él, que venía para tres semanas y que lleva cinco meses. Pero Teta, te lo digo de verdad, te echan mucho de menos, ¿eh? No, eso no es palabras vacías. Se acuerdan mucho de ti y de hecho, si van a volver es para verte a ti, para ver a su mamá, ¿eh? Porque os echan mucho a la mamá de Nerea, me refiero. O sea, que si fuese por ello, se quedarían infinito aquí, pero os echan mucho de menos a vosotras y van a volver por eso. No te sorprendas y te vuelven rápido por aquí otra vez. No pasa nada, ¿no? Mira, Nerea está emocionada y todo. Los chicos están muy a gusto aquí, entonces, pero les sabe muy mal por vosotras. Así que a ver si te animas a venir aquí también para que no estén tan lejos de ti en algún momento. Cuando tengas libre vacaciones o algo. Sí, pero a mí el importante es que van a tener Navidad, eso es muy importante para mí. Sí, en Navidad van a estar ahí. No, yo a mí en la Navidad me gustaría siempre estar con ellos así. En Navidad van a estar. Tú cuentas con ellos tiempo. Pero a lo mejor se vuelven más pronto luego de lo que pensaban. No lo saben todavía, lo están organizando ellos en su mente todavía. Sí, pero la verdad, están aquí, ¿no? ¿Eh? Están aquí en España. Sí, claro. Claro. Tío, tranquila, tranquila, que casi me quedes en España porque están sus abuelos y todo. Eso no te tienes que preocupar. Aunque si hacemos luego alguna cosita aquí, molaría que vinieses también. Estoy intentando no llorar. Estaba haciendo la escena de Joker. ¿Qué te está haciendo la fuerza? Así, la escena de Joker así feliz. Cuando me llegó mi madre. Estaba haciendo la fuerza, ¿eh, cabrona? No, no, hoy es tu día y tienes que estar feliz, no estar triste por nada ni nadie. Disfrutado mucho de nosotros. Ya, ya lo sé. Ya, ya lo sé. Porque si no, ella también se habría puesto a llorar. Por eso no hablaba con mi madre. ¿Sí? No quiero hablar con ella. Me parten. Te hubiese gustado estar por ese nivel. Sí. Sí. Y ella en el mío. Ahora en Navidades, ya sabes, aprovechar al máximo. Y llegamos por ahí. Claro. Cuando otra haga una noche de nieve, disfrutado, tres y ya está. Claro. A pasarlo bien, ¿vale? Y ahora a comer, porque aquí hemos pedido medio pollo. Sí. Hemos visto la carta que había medio pollo, pero no sabía que era literalmente medio pollo. Entonces, pues bueno, vamos a ir a comer. ¿Mi sobrino una torta? ¿Mi sobrina? Enchiladas verdes. Enchiladas verdes. A eso, a comer, chicos. Matitos. Familia, crisis total, pero total, total. Han pasado horas. Ya vamos andando muchísimo de vuelta a casa. Media hora por lo menos. Mucho más de media hora. Y nadie tiene las llaves de casa. Hemos buscado por todos los sitios. La hemos utilizado para hacer la foto de la miniatura. Y ya, ya no está. Tengo los pies como dos melones, oh Dios. Yo me voy a reservar mis comentarios. No es un vlog si no hay fallos, ¿no? A ver, un momento. Aguanta. A ver, ponte contra la pared. Voy a revisar. ¿Te imaginas? Sí, hombre. A ver, a ver, hombre. Hay que buscar bien. Encima, aprovechando. A ver, aquí no está. A ver. Y aquí, a ver, no te las ha guardado en las chichis, ¿no? Pues claro que no. Ahora te toca a ti, Izan. Ponte contra la pared. No está nada. Mira que te nos mira todo raro. Bueno, Norea no deja lugar a la imaginación. Ahí no hay nada. Ya se ve. Más apretada no puede ir. Nada, nada. Hostia, ¿qué hacemos nosotros? A ver, te vamos a cachar. ¿Sabes lo bueno? ¿Sabes lo bueno? Que podemos ir en coche. ¿Y dónde son las llaves del coche? Mira, no hay nada bueno en esta situación. Nada bueno. Es que hay dos manejos de llaves. ¿Los otros quién las ha perdido? Las tenía Carmen. Uno es las ha perdido Carmen, ¿no? Sí, pues yo. ¿Aquí los cargos? ¿Qué es lo que te tienes? ¿Los cargos? Madreña que salió bien. ¿En los cargos? Ahí las tendrás. Porque cuando siempre te ponen los cargos, desapareces la llave. Vale, pues la buscaré. Mateo, tú no tienes las llaves, ¿no? No, no manches, o sea, es bien pendejo. ¿No están acá dentro del pollo? Sí, claro, se me ha caído sobre el pollito. Dios, con lo cansados que estábamos. La verdad es que sí. Bueno, estamos esperando a ver si... Todo ha sido por tu culpa, por darme las llaves a mí. No, no, no. ¿A quién se le ocurre darle las llaves a mí? Espérate, que ahora falta la otra. Que hemos llamado a ver si se han quedado en el otro departamento. Como digan que no, la tenemos clara, ¿eh? Ya pueden decir que sí. Llamamos al limpiador y ya está. Pero no tiene llaves. Sí, ella tiene sus propias llaves. ¿Y siempre abrimos nosotros? No. ¿Y cuándo viene cuando no hay nadie? Ah, es verdad. Ella creo que tiene otra. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Y cómo viene el que arregla las cosas? ¿Cómo viene el que arregla el wifi? Sí, si tan lista eres, ¿por qué ha perdido el Barça, eh? ¿Por qué? Varias bromas malas después. A ver, familia, la situación es crítica. Ya he hablado y tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál queréis primero? La mala. ¿Qué no están? La mala. La mala es que no me habéis comprado nada en el Oxxo. Pues claro que no, no has dicho nada. O sea, íbamos a por un café para hacerme. Así te antigáis al que se le olvide las llaves, ¿no? Bueno, ¿dónde está la buena? Las llaves están en el váter donde se tira de la cadena. Y las dejé cuando fui a hacer pie. Yo sabía, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué fuiste tú? Pues no, me lo he inventado. No pueden ver lo de las llaves porque están a una hora de ahí. No hay nadie en casa. Madre mía, he hecho la miniatura del blog. ¿Vale? Ahora, ¿quiere la otra mala? La señora de limpieza, Janet, que nos puede dar las llaves. La he llamado y no me ha agarrado el teléfono. Lo he vuelto a llamar. Me ha dicho que está a tres horas de aquí. Pues esperamos una hora, ¿no? ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero me ha dicho que podemos mandar un Uber a su casa a recogerlo. Entonces me va a mandar por WhatsApp la dirección de su casa. Y a la persona que está ahí dentro le va a mandar las llaves y lo trae en Uber. Estos los voy a matar yo. Yo también. A ver, familia. Póntense más. Han pasado seis meses y medio. Son como las tres de la mañana. Esperamos, esperando dos horas, ya se ha hecho de noche. Un Uber nos ha traído las llaves desde el Estado de México. Y vamos a hacer una copia. ¿Pero no vamos a subir a casa? No. Vamos a hacer una copia. Por si acaso. Porque me habéis perdido las llaves. ¡No, la has perdido tú! Vale, a ver. No sabemos quién, pero desde luego es culpa de uno de estos tres. Perdona, que yo llevaba al bebé. Al bebé. Las mujeres no aquí. Durante dos horas hemos estado planificando un montón de planes que vamos a hacer. Así que, oye, recomendándoos por los comentarios también planes que hacer antes de que nos volvamos. Todo lo que queráis ver por el canal, ya sea viajes a otros estados, ciudades, pueblos mágicos, planes diferentes, probar comidas, todo lo que queráis. Hemos dicho que queremos planes, por favor. Planes, planes, planes. A los comentarios. Hasta mañana. Y a ver si entramos ya en casa, ¿eh? Mamba mía. Bien, tío. Familia, miren quién va en su asientito. Bien cómodo. Yo voy aquí. Familia, estamos yendo a nuestra cita, que tiene que pasar en 15 minutos, pero pues llegarnos, a lo mejor un pelín tarde, porque aún hay que imprimir unas cositas y esas cosas. Pero ya sabéis que aquí en México, bueno, espero que haya un poquito de tolerancia. Bien. Bien.